Hemos recibido en el Comité de Garantía varias solicitudes de diferentes estamentos en donde nos proponen que se reconsidere el tiempo de inscripción y el tiempo de presentación de las propuestas de los candidatos a esta escogencia. Por lo tanto, hemos decidido en sesión permanente del Comité ampliar estos espacios dentro de la jornada de elección. La inscripción de aspirantes se modifica y ahora va a ser del 25 de septiembre al 2 de octubre y también se amplía el tiempo de difusión de las propuestas de los candidatos del 9 al 21 de octubre. Obviamente, esto generará que algunas de las otras fechas que estaban establecidas en el programa se correrán en 24 o 48 horas en algunos casos. Pero lo importante es la certeza que tiene la comunidad universitaria de que la jornada de votación se mantiene el día 22 de octubre. Esta modificación obedece a que el Comité de Garantías pretende y quiere garantizarle a todos los estamentos de la universidad la participación con un mayor tiempo de inscripción y mayor tiempo de presentación de las propuestas de los candidatos. ¡Gracias! ¡Gracias!